En este vídeo te voy a contar tres cosas que probablemente no sabías sobre la reproducción de la Sansevieria, pero antes un pelín de contexto. Se trata de una planta suculenta que podemos propagar mediante separación de rizoma que se encuentra subterráneo, pero también por esqueje de hoja, es decir, cortando trozos de hoja e introduciéndolos en sustrato que mantendremos húmedo. Si propagamos por esqueje de hoja, emitirá raíces y un nuevo rizoma, pero el brote que aparecerá de ese rizoma no tendrá el borde amarillo, simplemente será de color verde veteado. Mientras más grandes sean los trozos de hoja, más rápido enraizará, de hecho podemos utilizar directamente toda la hoja. Debido a la distribución de hormonas de enraizamiento, el trozo de hoja que tenga el extremo superior, es decir, la punta de la hoja, enraizará más fácilmente que el que no la tenga. Si te ha parecido interesante no te olvides de suscribirte en el botón que aparece aquí abajo.